. Tras el cumpleaños, Diego Maradona publicó un duro mensaje contra Dalma y Gianina. . El pasado domingo, Diego Armando Maradona cumplió 56 años y lo celebró en Dubai. En el festejo estuvieron, además de su pareja Rocío Oliva, solo dos de sus hijos, Diego Maradona Jr. En tanto Dalma, Gianina y Diego Fernando estuvieron ausentes. . Ni Dalma ni Gianina lo llamaron para saludarlo, pero sí publicaron un mensaje en sus respectivas cuentas de Twitter que no le cayeron nada bien a Maradona. . A dos días, de los festejos, Maradona publicó un durísimo descargo contra ellas explicando lo que hizo para que ambas pudieran viajar. A continuación el texto completo que lo reflejó en su cuenta de Facebook. . . Yo mandé seis pasajes en primera para mis cinco hijos, y mi nieto. . Vinieron Hannah y Dieguito. Los otros tres pasajes eran para Dalma, Gianina y Benjamín. . Terminé mi cumpleaños genial, pero es indudable que esperaba un mensaje por WhatsApp, o un video de Dalma, Gianina y mi Babu, que es Benjamín. Pero nunca lo recibí. . Estoy mal, porque eso no se hace ni con un padre, ni con un abuelo, por más problemas que tengamos. Y que no escriban en Twitter para hacerse ver con la gente. . Que me escriban a mí, personalmente. Gianina me bloqueó el celular, y con Dalma tuve una charla muy fuerte. . Recuerden que todo esto empezó cuando papá empezó a jugar a la pelota. Sin la pelota hoy no tendrían absolutamente nada, como no tuve yo, cuando era chiquito. Por eso me duele tanto. . Pero hoy soy feliz. Aunque ustedes disfruten de no venir a mi cumpleaños, las amo. Y amo a Benjamín. Él sí, seguramente, quería saludar a su Babu. . . .